La canción que hoy, mañana y siempre va a ser en tu corazón es mi mujer Con cariño, puede cantar, escúchala, escúchala, te va a gustar, escúchala Este es un éxito, una canción, para este Perú Que la voz y el sentimiento, del romántico del sur Escucha la primicia, dice Para que lo venga la gente bonita de Ayacucho La gente bonita de Huánuco La gente de Cerro Apascodizante Vuelve, amor mío Vuelve, vuelve Estoy llorando por tu amor Vuelve, corazón Vuelve, amorcito ¿Dónde están los corazones enamorados? Que tu aliento, tu presencia, hoy me falta Que tu aliento, tu presencia, hoy me falta La familia Guaulia La familia Nicodemo ¿Dónde están los corazones decepcionados? ¿Dónde están? Arriba las manos, arriba las manos mi gente bonita De Huánuco Los Ayacuchanos El zorrito ¡Y nos cantamos contigo! Romántico del sur ¡Vuelve, amor mío! ¡Vuelve, amor mío! ¡Estoy llorando! ¡Como dices! ¡Vuelve, amor mío! ¡Vuelve, amor mío! ¿En qué brazos andaras? ¿Por dónde estarás, corazoncito? ¡Los palmas, arriba! ¡Los brazos, arriba! ¡Los palmas, arriba! ¡Abrava! ¡Y arriba la gente! ¡Juánuco! Lloro sin consuelo ¡Como dices! ¡Vuelve, vuelve! Y cuando me acuerdo de tu amor ¡Hey! 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 Sufro solitario Solo solito Y cuando miro en un cuadro tu retrato Cuando escucho que estás cantando mis canciones Si tu cariño ves para mí Más que mi mundo te amaré Aquí en mi pecho tú vivirás En mi sanita serás feliz Vuelve corazón Si tu cariño es para mí Más que mi mundo te amaré Aquí en mi pecho tú vivirás En mi sanita serás feliz Y arriba los corazones enamorados A ver, levántame la cerveza, arriba Cerveza, arriba Cerveza, arriba Cerveza, arriba Vamos romántico del sur Vamos, dice Y nos vamos, gracias Se viene Edgar Rivera Con cariño Para mi hermano Félix Nicolemos Y nos vamos bailando y gozando Vamos bailando y gozando Y las palmas, arriba Y las palmas, arriba Y los brazos, arriba Y las palmas, arriba ¿Dónde están? ¿Dónde están la gente de mazones? ¿Dónde están la gente de mazones? ¡Arriba, arriba! ¿Cómo se oina? ¿Cómo se goza? ¿Dónde están las ventas de Ayacucho? ¿Cómo dicen? Muévelo, muévelo, muévelo Esa cintura, esa cintura ¡Huepa, huepa, huepa! ¡Se va romántico! ¡Y ya nos vemos, señores! ¡Y nos vemos, señores! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Bailando, bailando, bailando! ¡Se va, se va romántico de sur con herida! ¡Gracias!